chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a jugar es que ver si porque lo han actualizado y como pueden ver por acá compañeros tenemos una misión que dice canon blas ok vale lo tenemos y pues dice que acá es para acá dice power up titán clockman así es para ponerle el poder al titán clockman así que le damos en comenzar porque tenemos que buscar muchas partes de sus cañones y por aquí cerramos esto recuerden siempre activar la misión y por acá tengo amigos miren por aquí tenemos también al nuevo titán drill man que ya está para comprarlo vale vale pero eso les voy a mostrar en otro vídeo ahora quiero mejorar esto así que vamos a irnos por acá me convierte en un volador mega rápido y yo vale 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 recordemos que estamos en el mapa este así que volamos por acá un vuelito por aquí está y nos vamos por aquí de frente ok miren nada más nos dirigimos hacia la torre está de acá donde está el big ben aquí hay un poder brillando misterioso vean aquí está tenemos que hacerlo en orden me parece aquí está el canon blas o no estoy seguro a ver por aquí está recogemos esto y muy bien ya que me he caído chicos hay muchas maneras de llegar por aquí por acá podemos saltar si queremos con ella aunque creo que es más complicado no haber por acá podemos intentarlo y si queremos no y también podemos intentarlo con la chica televisor recuerden que con esto podemos teletransportarnos si no tienen el poder de acá pueden buscar en mi vídeo en la lista de reproducción ahí tengo como tener el poder de teleport le damos por acá un clic y listo amigos llegamos y vale pero creo que me puse un poco arriba que pasó acá amigos a ver por acá un clic un mejor acá ok no quiere chicos se me ha bugueado que no me la creó y veamos por acá chicos miren estoy completamente atorado pero creo que no puedo salir de acá con una chica mujer altavoz miren qué pasa cuando esto ok vale cuando me convierte en ella automáticamente puedo recoger esto no sé si tuve suerte pero bueno si les pasa esto pueden hacer lo mismo recogemos esto de acá felizmente ahora sí es mega rápido aquí está vale 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 está cargando y por fin cargó tenemos ya la primera parte ahora vámonos hacia el comienzo por la segunda parte recuerden usar la chica televisor y me voy a teletransportar al comienzo claro que sí y pues ahora que estamos en el comienzo volamos por acá y tenemos que irnos para la parte de aquí atrás porque en esta parte amigos míos vamos a encontrar la segunda parte de su cañón así que nada más tenemos que volar por acá y acá la vista esto va a estar brillando a ver revisamos por acá por aquí encontramos a nuestra amiga tv woman ahí está brillando lo ven ahí está ese poder que brilla ok vale por aquí ponemos seguramente en primera persona a ver por acá no quiero caerme aquí está no puedo recogerlo si me convierte en la chica a esta de acá será que podemos a ver vemos por acá ojalá que tenga suerte y no creo que es muy chiquita es muy chiquita entonces me voy a convertir en el helicóptero chicos me parecía que estaba más cerca pero no miren está ahí flotando y ahora sí creo acá está ahora sí vamos volando y hoy no confío me olvidé de volar chicos pensé que ya estaba volando y no estaba volando que vale por acá bajamos y aquí volamos ahora sí estoy volando perfecto ahora sí con el helicóptero si lo logramos que está justamente en el aire amigos ok ya lo conseguimos y muy bien ahora sí lo podía hacer chicos tenemos ya dos de cinco ahora vámonos por la tercera mega rápido y pues para el tercero tenemos que vendernos por acá me voy a convertir ahora a ver en el parlante nada más para llegar más rápido ok vale y nos vamos aquí atrás a camino 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 rápido que vale por aquí caminamos saltamos y caminamos a este edificio que parece que es un parqueo ok vale aquí está y nos convertimos en cualquiera o que voy a convertirme en la chica speaker woman y por aquí tenemos que bajar chicos miren por acá bajamos a ver corramos por aquí está sólo bajen un piso lo ven sólo un piso y aquí van a encontrar el segundo o el tercero core 3 perfecto chicos es en orden me parece porque la core 3 vale 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 vamos por la 3 y tenemos la tercera perfecto amigos y muy bien ahora estoy aquí en el comienzo chicos miren en los edificios y nos vamos nuevamente por aquí atrás pero ahora en vez de ir al estacionamiento nos vamos a la izquierda por acá voy a volar un poco alto porque requerimos volar muy alto para poder ver el cuarto canon blast así que por aquí está chicos creo que está por aquí si no me equivoco claro que sí amigos vámonos de frente por estos edificios aquí está avanzamos y por ahí esa cosita va a estar flotando y con cuidado que me acabo de atascar ya no y salía por acá ok vale creo que está por aquí entonces vamos de frente por acá y por aquí deberíamos haber encontrado ya esto de acá lo ven aquí está chicos nada más tienen que buscar por donde me vine y por aquí vamos a tener que bajar ahora ver ojalá que tenga puntería aquí está aquí está chicos por poquito por poquito y ahora como subo y arriba haberme convertido en el titán aquí está todo apretadito en esta callecita y si saltamos un poquito y volamos creo hay no casi 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 debemos espera que suba y volamos con él a ver llegamos justos creo a ver uy sí chicos perfecto llegamos con el titán aquí está pero tenemos que quedarnos en el aire y recogemos el cuarto chicos rápido y no se movió es lo malo tenemos que estar bien quietos porque si no se mueve ya no podemos recogerlo lo ven aquí está ver ojalá ahí no se movió qué es esto amigos me están trolleando les gusta trollear rico no puede ser se sigue moviendo aquí está creo ya estar así apenas apareció tenemos que apretar la de mega rápido y tendríamos ya el cuarto perfecto compañero o si le sirve no olviden suscribirse chicos al canal que me apoyan un montón así que vamos vamos a apretar en ese botoncito y pues ahora vámonos por el último que yo creo que es el más difícil tenemos que irnos a cala visir y chicos y por aquí vamos a convertirnos en la chica aquí está chicos en la chica speaker woman claro que si es la que puede saltar mega alto y mega rápido aquí está y tenemos que irnos aquí chicos al edificio más alto que está por allá lo ven así que vamos a ir a saltar por acá y le damos el súper salto sónico prepárense para los problemas aquí está muy bien volamos volamos más arriba por favor no 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 me quedó chico el salto pero bueno bajo la que ya no me caiga hasta abajo siempre me sé caer hasta abajo por favor hay qué suerte tuve pensé que me hubiera abajo chicos pero no ok ahora sí vamos a subir ahí arriba ojalá que le tenga la suerte veremos por acá por aquí le damos un brinquito más otro brinquito más tres brinquitos más un chico si es mega alto y si no llego aquí está 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 qué suerte llegamos aquí arriba y ahora sí vamos a convertirnos en el helicóptero creo yo por lo pronto vale este es el último y es el más difícil así que vamos a saltar por acá caminamos y volamos ok volamos por acá por lo pronto y ahora sí chicos el último está por acá por los cielos así que tenemos que buscarlo y está justamente por la parte de aquí atrás justo nos tomamos de guía este pequeño parlante y miren a ver voy a volar acá está aquí está muy bien justo por la parte de atrás del parlante nos vamos de frente y va a estar por ahí flotando esta cosita hermosa y está chicos me lo veo no está un poco alto ya lo veo menos si lo logran verlo ven ahí está volando eso así que vamos a convertirnos en el titán speaker man porque tenemos que ir saltados creo para aquí está será que ahora llego chicos vamos a intentar miren me levanté un poquito en el edificio y por acá lo intentamos ojalá que sí ojalá que sí por favor quiero tener suerte el día de hoy perfecto chicos y nos faltó un poquitito que si esto me están troleando chicos falta tan solo un poquitito y miren por ese poquito no puedo o los chicos entonces tengo que regresar porque recordemos que no nos podemos caer no sé no nos vamos hasta bajote y vamos a intentar a ver acá habrá y ella y ojalá que y ojalá que y chicos confía en mi suerte y confía en mi calculación vamos a ver por ahí ok vale 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 ojalá que no esté tan arriba de nuevo ojalá hay no puede ser miren por un poquito y no llego que le pasó mastermind chicos la quiso poner complicada para nosotros a ver por aquí está aquí está bajamos y si es muy alto creo que podemos convertirnos en este de acá ver en el dark speaker man con él creo que sí podríamos hacerla creo chicos creo intentar tampoco me juzgan aquí está hoy no qué es esto el parlante es invisible chicos metro learon ok vale saltamos y activamos el jetpack a ver ojalá que si sea si no ya fuimos chicos tendríamos que venir con el titán speaker man a ver por aquí está ok donde está donde está allá arriba hay no se quede muy bajito chicos no me la creo me están trolleando creo que con el titán speaker man va a ser mejor va a ser mejor vamos por ahí ya lo intenté con los dos y no se puede así que con el titán speaker man yo creo que sí porque eres bien gigantón a ver me convierto en él vale también podría ser con el titán televisor él no vuela tan alta ver ojalá que sí aquí está y activo sus voladeras aquí está yo creo que con tus chicos prepárense prepárense a ver a ver a ver a ver no me trollees por favor aquí está aquí está chicos se los dije lo ven aquí no tenemos perfecto no salte completo salte un poquito antes y puse volar aquí está ahora sí completamos la misión al fin chicos uno lo que pasó miren me faltó el oxígeno me faltó el oxígeno y perdí pero bueno ya tenemos por fin la misión aquí es el titán drill man que se consigue con robux obviamente ya vamos a verlo luego completamente gratis por aquí ahora vámonos con el clock titán porque ahora sí ya tenemos las habilidades miren sólo tenemos una habilidad yo cuando probé el esquive verse 2.0 teníamos dos pero bueno no importa chicos no importa esto también no vuela ni nada pero tenemos ya su cañón a ver oh miren ese cañón tan pro chicos lo prepara por lo dispara no 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 dispara así dispara miren o si dispara si dispara chicos que hacía este cañón díganme en los comentarios creo que paralizaba el tiempo no bueno pues espero que les haya gustado no olvides suscribirse y nos vamos a la próxima cracks bye bye